Música Mi nombre es Juan Ramón Acevedo Ruiz, estamos ubicados en el centro histórico en la ciudad de Oaxaca, en la calle de García Vigil, esquina Matamoros, número 105. Me dedico a la cerámica, mi abuelo y mi bisabuelo fueron ceramistas, por ahí traemos ya esos genes. El barro con el que me inicié es este tipo de barro que es el barro Donají, que a nivel nacional se le clasifica o cataloga como barro Oaxaca. Después de que nosotros adquirimos el barro, siempre trae impurezas. Entonces lo que hacemos es volverlo a ser líquido, a una consistencia como atole, para poder volverlo a tamizar y sacar lo más que se pueda de impureza, para tener un barro muy fino y llegue a una consistencia un poco más dura, para poder nosotros empezarlo a modelar, ya sea en el torno o con la pura mano. Entonces primero fue obligación, después necesidad y ahora pues es gusto o placer desarrollar esto, llegar a dominar un poco más la técnica, sé que la forma no va a ser perfecta en esto, pero sí buscar una línea que me haga ya más como ser algo propio.